Miren aquí por la entrada número 5 está este de salidas internacionales aquí al fondo ya aquí pues obviamente la documentación es un poquito más regulada, más rigurosa vamos a entrar a ver qué sucede pues yo creo que aquí para temas de grabación es un poquito más restringido voy a tratar de mirar a ver hasta dónde en qué punto podemos llegar y qué más registro les puedo indicar igualmente todo va a quedar completamente informado en este vídeo Hola qué tal familia Manchovinchi estamos otra vez aquí en el aeropuerto internacional y nacional del Dorado en Bogotá y pues el día de hoy ahora vamos a hacer lo que es el check-in o el ingreso a nuestro vuelo pero ahora sí lo que es un vuelo internacional ya aquí por la entrada número 5 es donde están los vuelos internacionales vamos a hacer el check-in, trate de realizarlo por internet sin embargo pues obviamente como hay ciertas regulaciones para entrada o salida del país toca tomar en cuenta ya pues lo que son los lineamientos de lo del COVID y obviamente lo que es el pasaporte y la visa entonces ya nos vamos a dirigir para allá a ver qué pasa bueno me acaban de indicar que igualmente como vuelo nacional los módulos están aquí en la parte externa del aeropuerto por lo cual ahí para entrar a esa salida que vimos internacional ya toca tener el boleto vean toda la cantidad de fila que hay para vuelos internacionales y es mucho mejor que realicen o lleguen con mucha mucha anticipación para este tipo de vuelos listo, ya tenemos nuestro chequeo realizado ya me dieron mis boletos tengo pues una escala en Houston y después en Los Ángeles uy, casi me cascan aquí el check-in lo único que lo diferencia del vuelo nacional es simplemente presentar su respectivo pasaporte y pues visados y de requerido dependiendo del lugar a donde ustedes quieran ir y ahora sí nos vamos a la sala de abordaje, la sala internacional me dijeron que el vuelo está muy lleno, tengo que coger rápido lo que es el maletero del avión encontré el paquito juan en la esquina del jaguar porque o si no me registran la maleta como bodega necesito que estar muy muy atentos y pues lo malo es que llegué un poco tarde recuerden siempre venir con buena anticipación para evitar esas filas ser los primeros en abordar vamos a ver qué más pasa ya acabamos de pasar el filtro de seguridad la verdad fue mucho más fácil de lo que esperaba no pusieron problema por los elementos de aseo que tengo porque pues hay unos cuantos que sí sobrepasan los 100 mililitros y eso pues sí digamos que fue como muy claro el chico del check-in pues que cualquier cosita mayor a los 100 mililitros me lo iban a quitar, me lo iban a retirar me pusieron problema por un botelito de agua que tenía me tocó tomármela rápido el agua y listo, y pasar entonces pues aquí ya estamos tras el mismo proceso de la vez pasada buscar nuestro gate de abordaje mirar los letreros de arriba me dicen que tengo el gate de abordaje número 51 miren aquí están estos para los perezosos como yo, no mentiras era solo para mostrar uno avanza un poquito más rápido miren gate 45 al 56 quiere decir que seguimos derecho estamos a tiempo en nuestro vuelo aquí ya pueden ver también la diferencia y después de las personas que hay aquí obviamente ya se ven muchos más extranjeros se va a ver de todos los países en este sector algo que tienen que tomar muy en cuenta también a la hora de hacer su check-in es siempre verificar su boleto qué tipo de equipaje es el que tienen relacionado para su vuelo ya que pues obviamente ahí está el equipaje de mano hay otro equipaje que puede ser con cierta cantidad pues depende del vuelo puede ser 10 kilos, 20 kilos que también pueden llevar de mano y obviamente el de bodega que si ya es una maleta ya pues grande también que también debe tener su límite de peso así que tampoco tienen que exagerar con el peso de este tipo de maletas, ¿listo? voy a entrar aquí a la sala VIP ya en este lugar como está un poquito la mayoría de gente pues para descansar suben ratico los que si vienen con un buen tiempo de anticipación aquí tienen esta sala para relajarse con los niños para que se diviertan mientras mientras están esperando eso que se desesperan que se mueven y bueno hablando de niños no les he mencionado que este viaje lo realicé yo solo era algo que tenía atrasado desde mucho antes de la pandemia hasta ahorita se pudo hacer les voy a mostrarles muchas experiencias para ustedes para el canal vean esto tiene el laberinto bueno, aquí lo otro es que se puede comer gratis gratis vamos a comer o sea, ya hay unas camas no quiero molestar a la gente pero bueno, pueden ver la belleza de este lugar pero bueno, pueden ver la belleza de este lugar bueno, tocó tomar una para la sed está haciendo mucho calor si se me antojó la cervecita comidas pues no alcance porque si tocaba pedir un ticket a la entrada pues la entrada está lejos como pudieron ver hay un laberinto grandísimo y pues no sé pues la comida que viene al buffet es más como una cena completa a disfrutar al máximo pues lo que se pueda tengo muchos nervios es mi primer viaje solo, 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 solo y pues afuera del país entonces sí, sí estaba un poco asustado voy a morir sí, hijo no, no, claro que no vas a morir hijo todo está bien esperemos que más sucede como nos va ya es total al máximo de este viaje bueno, toda una experiencia VIP de estar acá más relajado, más descansado como les mostré pues hay varios espacios para toda la gente que pueden entrar acá para que duerman para que carguen sus celulares para que descansen aquí ya estoy muy próximo a tomar el vuelo lo otro bueno pues es que como pudieron escuchar es que le están anunciando uno constantemente en qué momento empiezan con el abordaje pues para poder salir con el tiempo respectivo lo que me asusta en estos momentos es lo que les decía de pronto que mi maleta no puede ser guardada en las bodeguitas de arriba de cada una de las sillas y que me toque guardarla como bodega entonces por eso no me amaño mucho acá igual ya les puedo mostrar un poquito del lugar una experiencia nueva también para que después la tengan en cuenta y puedan disfrutar también a los que se les permite entrar a este tipo de salas miren, esto es nuestro gate de abordaje como les decía entonces es el gate o salida 51 ahí están los chicos que simplemente van a vericar el boleto de vuelo para poder ingresar grupo número dos bienvenido por la línea verde group number two is welcome to board through the green main estos chicos ya aquí a bordo del avión otra vez hicieron un pequeño filtro de repisa antes de ingresar aquí al avión igualmente si ustedes no tienen nada que preocuparse todo va a estar muy bien vamos a esperar estas cinco horitas de vuelo listo familia ya llegamos aquí al aeropuerto de Houston es una escala que tengo aquí pues para ir a la ciudad de Los Ángeles ya después de nuestra llegada en avión nos tenemos que dirigir al tema de migración donde pues un especialista en pues en revisar los documentos aquí ya es simplemente que verifiquen digamos que tengas tu visa que tengas tu pasaporte tu vuelo de ida tu vuelo de regreso y pues te hacen unas consultas te hacen unas preguntas muy básicas como pues en sí que lo que vienes a hacer aquí a los Estados Unidos también te dicen cuántos días te vas a quedar si tienes ya establecido el lugar a donde vas a llegar pues esto con el fin también de un filtro adicional de seguridad igualmente como tenía que hacer una escala pues nuevamente me hicieron una requisa de lo que tenía en mi maleta y pues el filtro normal de seguridad que ya habíamos visto en el aeropuerto del Dorado ya pues digamos con esto finalizaríamos este videíto aquí ya como les digo nada de nervios yo sí estaba un poco nervioso pero no al final todo lo ayudan a uno muy bien si no sabes el idioma inglés aquí en Estados Unidos pues de todas maneras por lo menos en estos puntos principales hay mucha gente que sabe español entonces también por ese lado no hay luz no hay pierde no hay lío igualmente pues depende del país al que te vayas a dirigir pero los chequeos el tema del abordaje el tema de la llegada el tema de migración en la mayoría de los países o en la mayoría de los vuelos internacionales va a ser igual espero les haya ayudado muchísimo este video si les gustó no duven en compartirlo para que este video les llegue a muchas más personas y el canal siga creciendo también mucho más recuerden que se viene harto contenido relacionado aquí a la ciudad de Los Ángeles y también a Las Vegas nos vemos en un próximo video